Estos jóvenes de piel blanca, ojos achinados y lenguaje extraño llegaron desde el otro lado del mundo para darnos una gran lección. Con bolsas en mano, guantes y tapabocas de protección, aseguran que recorrerán cada rincón de la tierra para contribuir con el ambiente y la sociedad. Ellos le han declarado la guerra a la contaminación, pues aseguran que su principal misión es colaborar con la población más necesitada. Gracias por ver el video. En este sentido, cerca de 20 voluntarios agrupados por la Organización Internacional COICA llegaron hasta el Centro de Salud Materno e Infantil Laura Rodríguez en el distrito de Comas para realizar una campaña de limpieza en los alrededores de un hospital que fue inaugurado gracias a la cooperación y ayuda desinteresada de empresarios asiáticos. Gracias. La Secretaría de Cooperación señala que entre sus objetivos se encuentra contribuir al desarrollo económico, social y cultural de los países en vías de desarrollo. Por ello afirma que cada año llegan grupos de voluntarios para realizar labores de prevención y atención al público en este centro hospitalario. El Centro de Salud Materno e Infantil Laura Rodríguez fue inaugurado en enero del presente año teniendo como madrina la Ministra de Salud, Midori Dejavich, y la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia. Además, los establecimientos están equipados con instrumentos de última tecnología y amplios espacios para la población más necesitada del sector.